qué tal mis amigos de masterful bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy vamos a seguir jugando by racing a your play by racing y como pueden ver ahorita estoy tengo que ir a cazar vamos a ponerle esto en inglés para que ustedes puedan entender listo ahorita tengo que ir a cazar a al lobo a lobo así que vamos a eso aquí vi un lobito vamos a sustraerle sangrecita listo vamos a sustraerle más sangre a este listo vamos a sustraerle sangre a este último también qué es eso de noche ahorita vamos a curarnos ahí también hay un doncito bear lobo listo vamos vamos por aquí dice que viene por acá entonces vamos a eliminarlo el ovillo y vamos a sustraer su está quedando así sabe ser así que hay que darle tiempo a esto a de wolf 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 al favor el lobo alfa bien puedo coger cobre porque el cobre es bien necesario sino que por lo que veo no tengo el mazo así que aquí sabemos que el cobre este es cobre vamos a caminar por acá por aquí hay más esperemos que cargue ahí porque se está deteniendo el juego dejemos que cargue un poquito voy a conectarle mi cargador listo ahí sí ahora sí nos vamos a eliminar a eliminar a wolf alfa vamos carga 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 vamos a ver 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 están peleando con alguien no sé con quién es este quién es y este es un enemigo duro tiene las letras rojas nos vamos a esconder porque tiene letras rojas se nos acaba rapidito esperemos aquí vamos a esperar que cruce primero al cross porque es un enemigo pesadito tranquilamente nos puede vencer como pueden ver listo nos vamos por aquí ¡Suscríbete! No vale meterme en esa pelea Yo voy por acá para ver si es que encuentro al lobo No, el lobo está por acá Que cargue, que cargue Conexión inusual, dice Aquí está, aquí está, aquí está Vamos Y llamó otro lobo ya No, no, no No, 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 no ¡Gracias! 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 Vamos a curarnos porque nos bajó bastante... ...puta... ...terriblemente difícil. Quizás la haya dejado... ...cojando el nivel. Y viene, 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 viene. Esta me quiere atacar a mí. ¡Gracias! 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 esto que es vamos vamos nos fuimos no su hijo colores corres, no te detengas ch uncommon cam Autoguo vamos la mierda donde esta mi castillo ya estamos llegando ya pudimos conseguir eliminar a lobo es lo importante vamonos a nuestro castillo dejamos abierto listo lo hemos logrado a ver vamos a reclamar primero listo hemos reclamado y ahora dice que construyamos una mesa de interacción listo justo de mañana muy bien a ver miren aquí tenemos Misty Sain Reservesc y este que será entonces ahorita lo que vamos a hacer es como ya pudimos adquirir nuestro nuevo poder que es este de aquí miren y nos vamos a convertir en nuestro primero vamos a ver que tal quedamos ahí está miren el lobito ese es el lobo que somos ahora miren interesante no ese es el lobo que nos hemos convertido que les parece y tenemos también y tenemos también el lobo este mira este ya es como el zorro de las tres colas que les parece nuestro poder y con la T a carajo interesante sé que este tiene poder a ver muy bien a ver y si nos convertimos en el otro este también tiene poder a ver interesante muy bien nos hemos quitado ahorita el poder muy bien ya tenemos esto ahorita lo que vamos a construir es la mesa de investigación que es importante y esta la vamos a poner aquí creo yo requisito entonces vamos a coger B y dice producción afinamiento esto debemos construir necesitamos tablas para construir esta tablas necesitamos y vamos a ver si es que tenemos tablas en nuestro aserradero o nuestro sandwheel no no tenemos pero si tenemos madera para que nos haga tablitas así que hágale ahí aquí vamos a poner nuevamente nuestras la sangre que adquirimos este no sé para qué sirve yo creo que debemos hacer nuestro mazo nuestro mazo que es importante donde está la mesa porque no tenemos un mazo creado es lo que no entiendo yo no tenemos crafteado nuestro mazo este de aquí es raro que no tenemos crafteado nuestro mazo ahorita estamos crafteando el mazo listo y ahí tenemos y lo vamos a mejorar y lo mejoramos y con este podemos coger cobre a ver si lo hemos tenido sino que no lo hemos puesto que brutos vamos a a ponerlo acá en nuestro baúl por si acaso listo entonces ahorita vamos a destruir esa de cobre que vimos por acá aquí está aquí está aquí está una de cobre esto es lo que cogemos y cogemos cobre que es necesario cobre acá acá hay otro de cobre vamos vamos comenzaste a quedarte 12 cobre listo listo ahorita vamos a ver si tenemos las tablas y hacemos nuestra vamos a ver se queda maldito el juego solo así no te quieres no te quedes juego y ya terminamos listo he dejado la puerta abierta grave error listo ahí estamos bien y ahora sí vamos a coger nuestro acerrín listo primero nos vamos a curar eso ahí es otra vez que bestia listo hemos creado nuestro como pueden ver ahí está y nos hemos convertido en lovinos en los lobos vamos a comer convertirnos en lobo listo miren ahí estamos muy bien eso es todo mis amigos nos vemos hasta la próxima somos un gol alfa un alfa vol chau 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 chau